Varios miles de estudiantes universitarios volvieron el martes a las calles de la capital de Argelia. Protestaban contra la quinta candidatura del presidente Abdelaziz Bouteflika. Estamos cansadas, el pueblo está cansado. La mayoría de nosotros nunca conoció a otro presidente. Es hora de cambiar las cosas. Bouteflika, de 82 años y con la salud gravemente debilitada desde 2013 a causa de un accidente cerebrovascular, es el blanco de las mayores protestas en el país en las últimas dos décadas. En una tentativa de calmar la tensión, el presidente dijo que convocará a unas nuevas elecciones antes del final de su eventual quinto mandato, después de hacer aprobar un paquete de reformas. Estamos hartos, han estado en el poder durante 20 años. Hemos hecho la vista gorda durante demasiado tiempo, hemos sido demasiado pasivos. Ahora es el momento de que la gente se despierte y no solo los ciudadanos. Los estudiantes sabemos lo que estamos haciendo, no lo estamos haciendo por nada. E incluso si deciden no escucharnos y no cambian nada, nosotros continuaremos protesta tras protesta hasta que las autoridades cambien. Y será algo pacífico, no habrá violencia para nada. La policía estaba presente en gran número en el centro de la capital, ya que las manifestaciones de protesta están prohibidas desde 2001. Sin embargo, este martes no intervino y se limitó a contener a los estudiantes en el interior de un perímetro.